bueno en este pedazo de tutorial ya entonces ya habíamos trabajado entonces antes la cara hemos trabajado el modelado de la cara del personaje pues prácticamente que esto serviría es un molde perdido que puede servir para cualquier cosa para sacarle molde a cualquier cosa se llama molde perdido porque al final rompe ese molde y saca la figura ya al final en el paso pues lo vamos a ver en el resultado final cuando hagamos el molde vamos a verlo entonces lo primero que vamos a hacer es preparar yeso entonces yo creo que para esta máscara necesitamos unos 3 kilos de yeso más o menos entonces lo primero que voy a mostrarles acá es como se va a preparar ese yeso entonces siempre digamos que la medida del agua vamos a trabajar por poquitos para que es mejor para que no se nos endurezca el yeso entonces siempre tenemos una medida de agua se supone que es la misma cantidad de agua que la misma cantidad de yeso entonces en esta vasijita voy a poner agua más o menos hasta ahí no puedo poner tanta tan arriba porque si le boto el yeso después se me va a regar el agua entonces más o menos lleno la mitad o un poquito más arriba de la mitad de la vasija y voy a comenzar a agregar yeso esto es yeso blanco para moldes entonces voy a comenzar a agregar yeso poco a poco de a poquitos para que se vaya mojando todo ese yeso se vaya humedeciendo entonces con eso al final no tengo que revolver tanto entonces van a ver que ahí se va el yeso se va humedeciendo poco a poco entonces se va hundiendo y se va humedeciendo hasta cuando he hecho yeso voy a echar yeso hasta que salgan pequeñas islas arriba del yeso es decir hasta que el yeso salga arriba de la superficie del agua entonces voy a echar acá yeso voy a seguir echando yeso hasta que el yeso salga arriba entonces ya cuando el yeso salga arriba entonces la idea es que me queden islas en toda la superficie del agua y con esa medida con esa técnica siempre que ejecutemos siempre nos va a quedar el yeso de buena consistencia de buena solidez no se va a partir tan fácil entonces ahí vamos echando vamos echando suavecito hasta que ya pues el yeso sale arriba vamos despacio, despacio para que el yeso se mueva y vamos echándolo por toda la superficie del agua en la vasija para que se vaya humedeciendo bien el yeso si ven que ya comienzan a salir las islas entonces ya comienzan a salir las pequeñas islas de yeso arriba y si lo dejo quieto si ven que ya el yeso sale más o menos arriba bien ahí está entonces acá también tengo más yeso ahí entonces en toda la superficie del agua tengo islitas de yeso entonces en ese momento ahí ya puedo meter la mano no antes no antes ni nada la espátula lo que sea si meto la mano antes voy a dañar el yeso pues voy a dañar la medida o sea no voy a saber cuánto yeso estoy echando entonces siempre dejo el agua quieta y voy agregando yeso hasta que salen esas pequeñas islas encima del yeso ya cuando logro esto entonces ahí si ya puedo revolverlo ahí ya puedo meter la espátula o la mano y revolver el yeso para que me quede una consistencia adecuada bien queda como una suerte de yogur más o menos entonces eso es como la consistencia que necesitamos para que el yeso nos dé un buen tiempo de trabajo nos dé una buena dureza y un buen acabado mire que ya casi como lo fui humedeciendo poco a poco entonces no quedan grumos si he hecho el yeso con demasiada velocidad entonces me van a quedar grumitos entonces la idea es que no queden esos grumos listo ya teniendo el yeso de esa forma entonces ahí si ya lo voy a poner acá en mi escultura se lo voy a ir regando poco a poco lo vamos a ir poniendo poco a poco y lo voy a ir metiendo bien en todos los espacios es importante que esta primera capa quede así como recién preparado el yeso es decir que quede bien fluida y líquida es bien importante para que entre y copie perfectamente todos los detallitos que yo le hice a mi escultura entonces es bien bien clave que el yeso tenga esta consistencia para que entonces copie bien bonito que copie bien todos los detalles entonces lo vamos echando poco a poco vamos a cubrir toda la superficie de la escultura con esa capita bien fina de yeso fluido y a medida que vamos pues trabajando el yeso se va endureciendo entonces cuando el yeso se va endureciendo lógicamente pues me va a permitir ya ir reforzando las capas ir poniéndole más en la nariz arriba pues para que para que ya coja consistencia esta capa fluida lo que hace es copiar que es lo que necesitamos inicialmente copiar muy bien que copie bonito entonces el yeso fluido entra y copia perfectamente toda la superficie de nuestra escultura ahí está ya casi ya casi lo tapo entonces ya cuando lo tapo bien entonces espero que el yeso se ponga un poquito más más consistente porque ahí ya está muy líquido y si le sigo agregando yeso se va a regar hacia los lados entonces lo que hago es esperar un poco hasta que el yeso esté un poco más más como textura casi de lado y y lo sigo poniendo entonces vamos a dar una pausa ahí mientras el yeso fuera agua un poquito y continuamos bueno ya el yeso entonces dimos una pausita pequeñita como de unos 5 minutos yo creo menos entonces ya notan que el yeso está mucho más espeso entonces ya lo puedo comenzar a poner y a reforzar la capa entonces voy reforzando por todos lados es claro que se refuercen bien por todos lados o sea que sepan por donde por donde fueron porque por donde les quede delgaditos les puede partir reforzando muy muy bien ya lo tengo ya bien reforzadito por todos lados entonces una vez ya ya reforzadito vea como el yeso ya coge como consistencia entonces ya lo puedo ir trabajando alisando un poquito más y y ya se deja subir el yeso sin problema se me había arriesgado un poquito por acá digamos me falta un poquito de yeso si ven que aquí se nota un poco la arcilla entonces ahí tengo que reforzarle un poco y pronto quizás preparar un poquito más de yeso si yo noto que se alcanza la arcilla entonces lo que hago es pasarle más yeso si tengo más yeso por ahí regado de otro lado entonces puedo ponerle un poco más de yeso o lo que puedes hacer es preparar un poquito más de yeso y le paso otra capita de yeso pequeñita esta forma pues para hacer el yeso es como para ahorrar yeso también también había podido hacer una caja hacerle un cajoncito hacer una caja con madera y vertir totalmente el yeso adentro que lo tape completamente y pues también podría ser un molde perdido lo que pasa es que después romper ese molde grueso también es complicado entonces pues en este sentido es más fácil porque la capa de yeso no queda tan 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 gruesa y la voy a poder romper muy fácilmente para después sacar mi copia ya de molde perdido bueno listo entonces ya está bien tapado ya está bien tapado ahí mi mi molde ahora entonces lo voy a dejar secar hacemos una pausa también mientras se seca el yeso y ya regresamos bueno ya pasaron más o menos unos 10 minutos yo creo no sé no más y ya está un poquito ya está duro el yeso entonces ya fraguó ya vemos que ya está bien duro no puede como lo compruebas digamos que tratas de meter la uña y no entre la uña entonces si no entra no entra su uña o no entra la espátula no deja marcas digamos como estas marquitas es decir cuando deja estas marquitas muy profundas es porque está muy blandito todavía si de pronto ya tratas de meter como la uña y no entras porque ya está bien fraguado el yeso el se pone caliente se pone calientico no caliente caliente pero si más o menos una temperatura diferente entonces ya ya fraguado el yeso entonces lo que hacemos ahorita es entonces levantar la tapa vamos a levantar ese ese este yesito entonces vamos a con ayuda de una espatulita o un cuchillo vamos a meterlo por aquí con mucho cuidado y vamos a levantarla de pronto ahí bueno acá tengo una fracturita pequeña pero entonces la idea es bueno lo levantamos y ya nos quedaría el molde de esta manera si entonces ya teniendo el molde de esta forma entonces lo que hacemos es vamos a retirar ahorita toda la arcilla toda la arcilla que dejamos acá adentro que utilizamos para el para nuestra escultura entonces la vamos a retirar de ahí con mucho cuidado cuando lleguemos al al yeso con tener mucho cuidado de no rayarlo son una camita ahí para ponerlo que no se me mueva tanto vamos a ir sacando primero saco la arcilla del centro acá partí otro pedacito hay que tener cuidado digamos como acá estamos grabando muy a muy alta velocidad entonces el yeso de pronto no se ha fraguado del todo bien entonces tener cuidado lo ideal es dejarlo fraguar a harto tiempo entonces que lo dejen fraguar por lo menos una hora un día para otro si tienen tiempo que se yo eso quede bien bien duro tampoco tanto tiempo porque entonces se les va a secar la arcilla y después la pueden sacar de acá es muy difícil sacarla listo entonces ahí sale toda la cara entonces acá está mira esto fue el modelado que hicimos entonces ahí está la arcilla de la arcilla la pueden volver a usar entonces es bueno como guardarla reciclarla por aquí para otros trabajos siempre uno puede guardar esa arcilla en una bolsita y la arcilla se va a mantener fresca siempre cuando esté tapada en una bolsa entonces acá tenemos nuestro molde acá se me parte un pedacito por lo que no está bien fraguado pero ese es más o menos el molde que tenemos que hacer ahora lo que tenemos que hacer es lavarlo entonces vamos a lavarlo con un cepillito lo voy a lavar con un pincel también grueso con agua y jabón pongo detergente en polvo o preparo una parte bien líquida de agua con jabón y con ayuda de un cepillo de dientes o un pincel de cerda bien gruesa voy a lavarlo muy bien todo lo voy a lavar perfectamente para que se le salga toda la mancha de la arcilla y quede ya pues limpio y listo para recibir el molde entonces pues por ahora paramos ahí el siguiente tutorial entonces vamos a vaciar el yeso vamos a echarlo adentro el yeso que ya me va a sacar esta copia que me va a copiar el trabajo y vamos a romper el molde perdido este es el molde perdido porque este molde lo vamos a romper al final para sacar la pieza de yeso que queda acá adentro ¿listo? entonces por ahora paramos acá en este tutorial y esperamos al siguiente que ya tendríamos que lavar el molde muy bien con agua y jabón con jabón detergente lo lavamos muy bien y vamos a sacar entonces la copia